En realidad era un cierre de año el campamento, pero bueno, la semana pasada nos agarró la lluvia, así que lo pasamos para este fin de semana, así que bueno, arrancamos el año con un campamento, con muchas actividades recreativas, lúdicas, bueno, ahora en un ratito tienen un tiempito libre, hace las 10 de la mañana que estamos, nos quedamos hasta mañana a las 9, así que bueno, se viene el fogón, se viene la cena, el fogón, los juegos nocturnos, así que bueno, cargadito el campamento para que las nenas disfruten y ya arranquemos el año con todo. Exactamente, ¿no? Y qué mejor manera, recargar pilas y esta experiencia que siempre es hermosa del campamento y de pasar por lo menos unas horas en la naturaleza. Sí, la verdad que está bueno, este es nuestro tercer campamento que hacemos ya, así que bueno, a ellas les encanta, lo piden todos los años, así que bueno, es como un regalo al trabajo del año, digamos, un momento de recreación para ellas. Bueno, y bien decías, bueno, no se pudo hacer para cerrar el año, y lo bueno es que también el clima compaña en el sentido de que no está tan pesado, ¿no es cierto? No, la verdad que está re lindo, igual quema el sol, te digo. La solana mantiene, es el peor. Quema y bueno, estuvimos todo el día en la pile hoy, pero bueno, cuando se nublaba estaba un poquito fresco, pero las chicas se divirtieron igual, así que están a full. Bueno, ¿qué van a estar comiendo? ¿Algo a la parrilla? No, esta noche hacemos pizza, y después mañana al mediodía, bueno, una hamburguesada. Y después a la noche vienen los papis, que hacemos, digamos, en vez de la despedida de año, vamos a tener que hacer la bienvenida, así que cuando las vienen a buscar, comemos todos los papás con las nenas y bueno, le damos comienzo a este 2020. Bueno, 2020, que se viene, ¿con qué objetivos? Después de un año 2019, que lo fuimos hablando en las distintas notas, con muchísima competencia, muy buenas experiencias que les tocó vivir, así que bueno, ¿con qué van planificando este 2020? Bueno, este 2020 viene mucho más cargado que el 2019, tenemos chicas compitiendo en muchas categorías, en lo que es cuarteto, dentro de lo que es cuarteto, que es una categoría que se compite grupal, tengo tres grupos, después, bueno, tengo chicas compitiendo en un torneo de ascenso, en exhibición, en divisional B, la C, en chicas en divisional A, así que bueno, todo el año con muchísimos torneos de diferentes categorías y especialidades, así que vamos a estar casi todos los fines de semana de torneo, cuando no es con un grupo, es con el otro, y bueno, y después ya también proyectando un poco lo que es el festival de fin de año, porque lleva tiempo, ya, viste, empecé a ver un poco de lo que son las ideas nuevas, así que bueno, a full. Y bueno, y lo que es, este, el día a día, las prácticas, eso, ¿lo paran un poco o siguen a full ahora también en enero? No, arrancamos ahora el martes, las vacaciones las tuvimos desde el 15 de diciembre hasta ahora el martes 7, arrancamos el martes y ya hasta el festival del año que viene no paramos. Bueno, la inscripción está abierta a nuestra academia, en el Club Defensores de Andino, todos los martes y jueves, desde las 14 hasta las 22, 30 horas. Tenemos desde chicas de dos años, sin pañales, hasta sin límite de edad. Bueno, y justamente para aquel que no pudo ver alguna otra nota, ¿cómo hay que hacer? ¿Simplemente acercarse al club? ¿Alguna manera para contactarse? Bueno, se pueden acercar a la Secretaría del Club o bien en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, que es Academia Alquimia. Y bueno, la inscripción está abierta, bueno, también le quiero hacer saber a la gente que cuento con un equipo de trabajo, la verdad que muy lindo, muy amplio, donde tenemos preparador físico, nutricionista, psicólogo deportivo, otros profes que también nos ayudan a reforzar lo que hacemos. Así que bueno, la verdad que lindo Academia Alquimia. Gracias. 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 Gracias.